Los barcos especializados en la recogida de residuos, natas o medusas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental hacen un excelente trabajo en las aguas de nuestro litoral, que presenta un aspecto inmejorable durante la presente temporada. La limpieza del litoral manilveño continúa a diario gracias a los barcos especializados que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha puesto al servicio de los ayuntamientos. Los informes de los responsables de la zona de Manilva están muy satisfechos con las labores llevadas a cabo porque se está teniendo un control exhaustivo de los residuos que se acumulan, la nata e incluso las posibles plagas de medusas. Tanto el alcalde Mario Jiménez como la edil de playas Eva Galindo valoran esta limpieza notablemente y resaltan que junto a la campaña propuesta para este verano están teniendo unos buenos resultados.